¿Conoces el programa Coursera for Campus? En esta pandemia, más que nunca, la universidad ha impulsado mucho toda esta oferta académica de cursos masivos en línea. Como parte de la comunidad universitaria, ya seas estudiante, trabajador, profesor, investigador, tienes acceso a esta maravillosa plataforma donde encuentras contenido de todo tipo, desde aspectos de biología, de redacción, de desarrollo humano, de inteligencia artificial, hay para todos los temas, de todas las especializaciones y sobre todo, sin costo alguno. Puedes inclusive encontrar certificaciones. Entonces, la ventaja de un curso masivo en línea es que tú puedes hacerlo en el momento que mejor puedas, durante el día, con muchos videos, actividades y con la oportunidad inclusive de que otros compañeros revisen tus trabajos y tareas y aportes. Es realmente muy, muy enriquecedor. La UNAM tiene más de 3.000 cursos en línea. Es increíble toda la oferta que hay. No has probado alguno, te invito totalmente a sumarte a esta iniciativa. En mi caso, me encantó el curso en línea Un Modelo para Armar. Sin duda, una maravillosa experiencia. Y sigo, porque hay muchos más temas que es increíble, pues ya puedes elegir de todo lo que tú quieras. ¡Bienvenido!